¿Por qué te quedas cañado? ¿Por qué no me dices qué pasa contigo? Ya no quieres acariciarte, tu mirada perdió su brillo Dime qué hice mal, si te quieres ser El amanecer de la tarde que tanto deseaste No me mientas, no lastimes mi corazón No me metes en la orilla de esta calle llorando por tu amor No me metes en la orilla de esta calle llorando por tu amor No buscas que lo quedó, cambió tu manera de amarme Fue tu lindo preferido, ahora es solo una familia más Dime si mis besos ya no son intensos, dime si me faltó No me metes en la orilla de esta calle llorando por tu amor No me mientas, no lastimes mi corazón No me metes en la orilla de esta calle llorando por tu amor No te comportes, no comprometes, no te comportes Como a quien quien no sabe amar, quien no sabe amar No me metes en la orilla de esta calle llorando por tu amor No me enmiendas No lastimes mi corazón No me retes en la orilla de esta batalla Te mando por tu amor No me enmiendas Si no tienes el valor Anhelas y me amo Y me amo por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor No me enmiendas Muchísimas gracias Hasta siempre Madrid